El País Invitado es México, vienen la mayoría de los directores de festivales importantes de cine de México, como el Festival de Cine de Guadalajara, el más antiguo de América Latina, pero también vienen festivales muy emblemáticos como el de Morelia o el de Baja California. ¿Cuáles proyectos? Bueno, hoy justamente ocurrió una reunión, una conversación con el apelativo de Match, donde se buscaba justamente presentar proyectos de coproducción tanto de México como de Colombia y ver a partir de ese diálogo, a partir de ese conocimiento, de esa exposición, cómo los productores y los realizadores y el talento pudiera cooperar en estas producciones y tomar un tono binacional, tomando justamente como consideración que la presencia de buena parte de los productores mexicanos se encuentran aquí en el BAM y pues de venir a la capital de Colombia a hablar de proyectos audiovisuales. Ya hicimos, como tú bien lo señalas, una edición más de Telemorfosis ahora en Valencia, España, lo llevamos al continente europeo y tenemos en puerta en 9 y 10 de septiembre la segunda edición de Telemorfosis en Brasil, la confirmación de Argentina para hacer una edición más en Argentina y hoy mismo platicamos con la autoridad, bueno, con la ex directora de la Autoridad Nacional de Colombia, ahora directora del Patrimonio Fílmico de Colombia, Alexandra Falla, con Germán Pérez y mañana vamos a hablar con Alfredo Zabá sobre la siguiente edición de Telemorfosis en Colombia, muy probablemente en una coproducción entre Centro Ático y la Universidad del Norte en Barranquilla, lo que, bueno, augura un éxito más, además llevarlo, digamos, fuera de las dos ciudades en donde ya se ha realizado en Colombia, que fue la primera edición en Medellín, dos ediciones más en Bogotá y que ahora podría hacerse en Barranquilla. Es decir, dándole a un pequeño giro que está teniendo esta serie, queremos hacer más televisión, menos academia, es decir, hacer un formato cada vez más televisivo, que es uno de los retos. Pero además tenemos corriendo un proyecto que se presentó en la reunión anual de Atei en Medellín, que presentamos nuestro proyecto de coproducción vidas y bebidas y que hoy felizmente puedo decir que ya está corriendo, está involucrado España, está involucrado Colombia, está involucrada Argentina, varias casas productoras naturalmente de México, está también Brasil participando y es una serie que ya está corriendo, esperamos terminarla este mismo año y poder estar en posibilidad de lanzarla en estreno en las diferentes casas productoras y las pantallas que están involucradas en esta coproducción internacional, más o menos para mediados de febrero del siguiente año. ¡Gracias!